Amigos de Café, ¿cómo están? Oigan, gracias por darle play a este video Quiero que vean lo que me acaba de llegar Es el arma de neutrones de Evo and Spendler Y la verdad, me muero de ganas por abrir esta pequeña cajita Entonces, sin más preámbulo, ¿cómo ven? ¡Sí! ¡Comenzamos! Oigan, pues bueno, aquí está Ya listo Vamos a empezar con este unboxing Bueno, vamos a sacar la poderosa Muy bien Y vamos a quitarle los pedazos de cinta ¿Qué se ve aquí? Ahí está Uno Y dos Y pues como pueden ver Es una especie de Caja de herramientas A la antigua Es cartón O sea, tiene un buen acabado O sea, se ve padre el diseño A primera vista pareciera que es de metal Pero pues no Es de cartón Y aquí está ahí Uno más Y pues como pueden ver Por la parte superior También dice Neutrona One Vean, aquí está ahí El lobo ligeramente En los cazapantasmas Y pues bueno Vamos a abrirla Muy bien Papán La de Celaya Vean nada más eso Sacamos las instrucciones Aquí tenemos Pues las piezas Que supongo que es Que es la base O que es para la base Y vean nada más esto Vean, vean, vean Vean qué belleza De arma La verdad Hasbro Se está luciendo Con esto Con este tipo de De artículos Entonces Déjenme ver Qué más trae la caja Aunque trae partes De la De la base Pues esta Es el arma De Egon Spengler Vean nada más Esta belleza Como puedo notar Por este lado Esto parece una especie De De esas Que están las escopetas Esa No sé cómo se le puede decir Mango O no sé Agarradera O algo así Está ahí Esta especie Como de desgaste Está impresionante Vean todo esto Es Es sumamente Es una belleza Esto Vean nada más Quiero que se echen acá Vistazo Vean qué Hermosa Hermosa pieza Y eso Que uno Le pongo Las pilas Entonces Vean aquí Dice clip part Vean Qué Qué Fregón Está Esto La verdad Está Súper detallada Tiene peso Sí Sí pesa O sea La verdad Sí Sí tiene buen peso Entonces Vean esto Voy a pasarlo así Muy bien Esta es la marca Hasbro Pues técnicamente es el arma de Egon Spengler Que hemos visto durante toda la saga de Cazafantasmas E incluyendo la historia del videojuego Puesto que fue escrita por Harold Ramis y Dan Aycroyd Que obviamente son los que escribieron también las películas la 1 y la 2 Entonces Qué tal Bueno llegó el momento de sacar la base Vamos a quitarle esto Y lo curioso Es de que Trae esta especie De Pues Que será De base No sé cómo decirlo Porque creo que se pueda Se puede adaptar Si tú ya tienes Lo que es la caja de protones Pues para que Esta nueva pieza Encaje a la perfección Con tu Base Con tu Perdón Con tu Proton Pack Muy bien Entonces vamos a quitarlo Aquí viene lo de Las pilas A ver Sí Viene lo de las pilas Se presiona Entonces Ya están las pilas listas Vamos a encenderlo Esta es la intensidad Del disparo Cada vez que Lo giro Tiembla Tiene vibración Y obviamente Va aumentando Espero que escuchen La vibración Está vibrando Es donde ya está Activada Es como yo la conozco Y como siempre He escuchado Que es el arma De protones Pero pues aquí Dicen neutrones Pues bueno Entonces vean Sigue vibrando Ya está Activada Y Y se Y se apaga No se usó Y se apagó Entonces aquí está La arma lista Y cargada Vamos a disparar Impresionante La verdad vibra Está muy 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 bien Se sobrecalentó Que esto Esto trae La onda del videojuego Si tú ya lo jugaste Sabes que Llega un punto Cuando estás disparando En el videojuego Que se sobrecalienta Y tienes que esperarte Cierto tiempo Para volver A atacar Se puede decir Entonces Eso está muy padre Es un punto Muy a favor Para que vean Que el videojuego Está Es canon Y está Pues a todo lo que da Tienes que jugarlo Vivir la experiencia Porque Pues técnicamente Esa es la tercera película Yo recuerdo Que lo habían comentado ellos Que ellos Obviamente hicieron el videojuego Como una tercera película Y pues esta es La que viene Que muchos piensan Que es la tercera Pues para mí Es la cuarta Entonces bueno Sin contar La de las chicas De hace unos años Entonces bueno Vamos a volver a activar esto Muy bien Muy bien Aquí está el medidor Que es algo muy parecido A lo del videojuego También ahí aparece Cuando se va Como calentando La máquina Y hay que Aprender a disparar Y bueno La activamos Y disparamos Muy bien Soltamos Presionamos Muy bien Entonces vamos a ver Y pues este botón Si ven Cambio color verde Ya que es el limo El limo positivo Que vimos en la película 2 Y que también vemos En el videojuego A ver Vamos a ver Que más Ahí cambió otro Este es color azul Muy bien Que también Esto lo vimos En el videojuego Más que nada Era como para acercar Ciertos objetos Está muy padre Y supongo Porque en el videojuego Eran 4 Vamos a ver Si aquí hay 4 Si Ahí está Excelente Está especial La verdad Súper especial Vean nada más Que belleza Súper bien Aquí hay esta especie De gancho Para colgarse En lo que es La caja de protones Muy bien Está excelente Voy a parar la luz Para que se vea Un poco mejor Bueno Ahí ya apagué Lo que son las luces Nada más se quedó Lo de la vitrina Y vean Quiero que vean esto Se ve impresionante Se ve impresionante Vamos a disparar Muy bien Vamos a cambiar ¿Dónde era? Cambio Lo que es el láser Y por último Era una especie Como de bombas Súper genial Súper genial Impresionante Está súper frego Muy bien Muy bien Uno Y Y se ha apagado Por completo Muy bien Muy bien Que es el láser Que es el láser Que es el láser Que es el láser ¡Suscríbete al canal!